¿Tienes un minuto? Flash, 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 flash ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a El Flash, las noticias más destacadas de la semana en el tiempo que a mí me dais la gana y ya sabéis que en verano pues las noticias no abundan así que tenemos que escarbar y escarbar y sacar de debajo de las piedras las noticias que componen El Flash de hoy El Flash En un minuto O más Semana en la que Rockstar saca vídeo es una semana importante siempre porque esta es la primera vez que se muestra un gameplay de un juego de Grand Theft Auto antes de la salida del propio juego así que chicos si no habéis visto ya el trailer gameplay de GTA V por favor echadle un vistazo Tony K dice que Far Cry 4 está por confirmar porque el éxito de Far Cry 3 automáticamente confirma Far Cry 4 Sony no recurre la multa del hack de 2011 es decir una multa de unos 300.000 euros por el hack que sufrió la Playstation Network dicho año lo que pasa es que claro yo pienso 300.000 euros venga no vamos a recurrir aunque no estamos de acuerdo y aunque sea un recursillo ahí que te escriba un amigo abogado o algo que sabes que son 300.000 euros Maxime Bellon director artístico de Splinter Cell Blacklist dice que quiere poner la película de Splinter Cell a la altura de James Bond bueno a la altura del último tampoco es muy difícil pero James Bond chicos ¿está seguro? ¿seguro? Maxime ¿seguro? Kojima dice que Metal Gear Solid 5 no va a llegar a las cotas que llegará Garance Fauto 5 esto es lo que yo llamo un Peter Molinex invertido es decir cuando tú creas mucho hype antes de lanzar un juego diciendo que va a ser la polla y luego es una mierda como a veces le ha pasado al señor Peter Molinex pues se produce un efecto hype un efecto Peter Molinex que está en la academia real academia de lengua en hype viene la cara de Peter Molinex y recepción al lado no justo debajo pues Kojima está practicándolo a la inversa y diciendo que Metal Gear Solid 5 no va a ser tan grande ni tan estupendo ni va a estar a la altura de Grand Theft Auto 5 para luego cuando salga el juego digamos ¡Oh! o también puede ser que digamos ¡Oh! tenía razón pero huele a lo primero PS4 no tendrá instalaciones tipo Playstation 3 de esas que tenías que pedirte el día libre para poder jugar a un juego y dejarlo instalando o tenías que hacer pellas en tu colegio porque tardaba cerca de una hora en realizarse una instalación de esas cojonudas lo bueno de esto es que a partir de ahora a partir de PS4 la instalación se va a realizar en segundo plano por lo tanto podrás empezar a jugar al juego aunque sea la primera mitad del juego mientras se está instalando está muy bien así no tenemos que esperar ¿eh? además en la biblioteca digital de los juegos de PS4 los podremos jugar en la casa de nuestros amigos sin tener que esperar a que se descargue completamente llego me lo veo en casa de mi amigo se empieza a descargar el juego y mientras se descarga al menos la primera parte podemos ir jugando mientras se sigue descargando el resto lo cual es muy productivo y en tiempo pues se ahorra un montón Microsoft podría reactivar algunas de las opciones que ha retirado temporalmente de Xbox One es decir alguno de los pues restricciones que tenía o al menos eso se desprende de las declaraciones de Mark Witten que es el vicepresidente corporativo de Xbox entonces ponemos quitamos lo que dice el señor Mark es que el señor Witten el señor Mark Witten dice que lo que quieren hacer es que lleguemos a entender el por qué ponen dichas restricciones dicen que en el futuro serán mejores para las consolas pero de momento pues lo que están haciendo es poner un puente un pequeño una transición suave hasta lo que ellos quieren veremos si tienen razón o no pero hasta dos mil y pico no sale nada y las ofertas que me quitan de las manos para cerrar es lo mejor que la mejor noticia que os puedo dar es que las ofertas oferticas ofertacas están en Steam en Steam tienes juegos a dos pagos a juegos a cinco euros a una ridiculez de dinero que os pueden hacer disfrutar y pasar un veranito mucho más fresco jugando a estos juegos que están en oferta entre ellos por ejemplo podéis encontrar The Witcher 2 podéis encontrar Walking Dead podéis encontrar ha estado Tomb Raider por unos cinco aureles es que está todo tirado que lo tiramos por la casa por la ventana así que no esperéis más y una vez después de darle a like iros a mirar las ofertas de Steam ¡Tiempo! En Flash En un minuto O más Y nada más chicos hasta aquí este Flash Noticias más destacadas de la semana en el tiempo que a mí me ha dado la gana lo que sabéis es que tenéis que mirar las ofertas de Steam porque la verdad es que merece mucho la pena no me paga Steam de hecho les pago yo con los juegos que compro y nada más chicos si os ha gustado ya sabéis soy Tony y me podéis seguir en Twitter y en Facebook y me podéis seguir por la calle nos vemos adiós bye 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 we got this man